Nayib Bukele, presidente de El Salvador y de su implementación en Bitcoin Country, compartió su punto de vista sobre la tendencia económica en todo el mundo y dónde estarán los productos blockchain en el sector financiero en el futuro. Además, aseguró que el ahorro en moneda fiduciaria ha sido destruido. Así, Bukele argumentó que la capacidad de la Fed para imprimir dinero es un crimen moral. La Fed y su capacidad para imprimir dinero devalúa la moneda y les roba a los ciudadanos sus ahorros. Por otro lado, el presidente de El Salvador acusó al Banco Central de Estados Unidos de subir las tasas de interés y afirmó que esa fue la razón del colapso de Bitcoin. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Bukele, el presidente de El Salvador, argumentó que el dólar estadounidense se devaluó debido a la constante emisión de dinero por parte de la Fed, por lo que oficialmente robó los ahorros de los ciudadanos y argumentó que esto era un crimen moral. El presidente ha expresado que el concepto de ahorro ha sido destruido. Ya no tiene ningún sentido ahorrar dinero. Si ahorraste 50 mil millones de dólares en los ochentas, entonces, para ahora, te han robado el 90% de tu dinero. El aumento de la inflación por la impresión de dinero despierta a la gente. La gente pierde la confianza en los bancos centrales y recurre a las criptomonedas. Bukele destacó las carencias del Banco Central de Estados Unidos y afirmó que los enemigos vienen de adentro porque liberan dinero para iniciativas que hacen más mal que bien. Dijo lo siguiente, El gobierno de los Estados Unidos está implementando soluciones a los problemas, pero terminan creando más problemas. Los bancos centrales están obligados a imprimir dinero en términos éticos, tanto como el crecimiento anual en sus países. Cuando el dinero impreso es superior al desarrollo económico anual del país, se produce una inflación impulsada por la demanda porque los bienes y servicios producidos no pueden seguir al ritmo de la cantidad de dinero. El balance de la Reserva Federal de Estados Unidos se situó en 4.000 millones de dólares antes del periodo de la pandemia. Según los datos, la Fed duplicó su balance a 9.000 millones de dólares para sortear la recesión económica provocada por la pandemia. Esta situación generó inflación y la pérdida del poder adquisitivo de las personas que ahorraban dólares. Con base en estos datos, podemos decir que hay algo de verdad en lo dicho por Bukele. La historia del origen de Bitcoin se basa exactamente en este escenario. La Fed proporcionó la salida de la crisis de 2007-2008 imprimiendo dinero. Así, mientras se compensaban las pérdidas de las empresas, se erosionaban los ahorros de los ciudadanos. A partir de septiembre, la inflación anual del índice de precios al consumidor en los Estados Unidos estaba cerca de los máximos de 40 años, en 8,2%. Si bien la Reserva Federal ha estado ajustando las tasas de interés a lo largo del año para ayudar a controlar el aumento de los precios, ciertos grupos ya están presionando al Banco Central para que cambie de rumbo antes de que se desencadene una recesión mundial. Desde que El Salvador convirtió a BTC en una moneda de curso legal tras la entrada en vigencia de la ley Bitcoin en septiembre de 2021, varios organismos, funcionarios y medios estadounidenses han criticado la iniciativa. Bukele no solo reafirmó su filosofía y su compromiso con la criptomoneda, sino que remarcó que la ley le ha atraído muchos beneficios a su país. Como tal, dice, esto incluye casi duplicar el número de turistas, documentales, inversión privada y un cambio de imagen de su antigua reputación como un país propenso a la delincuencia. También afirmó que tiene numerosos enemigos en su decisión de adoptar Bitcoin en El Salvador. Por eso, entre los enemigos, cita al Banco Mundial, la Reserva Federal y el Fondo Monetario Internacional. Además apunta a publicaciones financieras como Bloomberg, CNBC, Forbes y The Financial Times. Por lo tanto, según él, estas publicaciones son culpables de difundir noticias falsas y food. El presidente dijo que solía molestarlo, pero desde entonces ha notado que su audiencia e influencia están disminuyendo. Pensé que era importante, ahora veo que no lo son, nadie los está mirando. Ahora bien, el presidente de El Salvador sugirió que las economías emergentes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, conocidas como BRICS, son forjadores de un nuevo modelo económico internacional. No tardarán en iniciar su propio sistema económico. En ese sentido, dijo que Estados Unidos se mantendrá parado en la vereda opuesta por sus diferencias con el gobierno ruso, por lo que podría optar por alternativas más independientes y sin censura. Así, el mandatario espera que los países BRICS inician su propio sistema económico. Entonces volvemos a preguntarnos, ¿será a los BRICS la solución? Bukele dijo que esa asociación de países forja un nuevo orden económico, alternativo al tradicional, que busca un sistema mundial mucho más justo y equilibrado en las relaciones entre países. El presidente de El Salvador reconoce que el BRICS es la solución. Bukele afirmó que ese grupo de países están creciendo y probablemente dentro de poco representarán más de la mitad del PIB mundial, no solo porque los países mismos crecen, sino porque también invitaron a Arabia Saudita, Egipto, Nigeria y Argentina. El gobernante indicó que, si sumas a todos, será para más del 50% del PIB. Los BRICS, entonces, serían el mayor poder económico e intentarían establecer un sistema económico alternativo. Asimismo, criticó a los organismos internacionales encargados de dictar políticas financieras porque no toman en cuenta factores realmente importantes al medir el progreso de una nación y se basan principalmente solo en indicadores como el PIB. Entonces, es más que obvio que los BRICS son la solución. Recordemos que Estados Unidos ha considerado durante mucho tiempo América Latina como su patio trasero. En enero, Biden lo promocionó como el patio delantero de Estados Unidos. Patio delantero, patio trasero, durante casi dos siglos, Estados Unidos ha jugado en ese patio trasero en una variedad de formas violentas y de intromisión que se adaptaban a sus propios deseos de política exterior. La hegemonía en su hemisferio nunca ha sido un secreto, ha sido una política pública oficial. Sin embargo, los BRICS es una importante organización internacional que tiene como objetivo equilibrar la hegemonía estadounidense. Así que en la división maniquea del mundo de Biden en democracias y autocracias, era posible pintar a los BRICS como un bloque de autocracias. Los BRICS como grupo podrían ayudar al escenario internacional. Podría ser un desafío para el mundo unipolar estadounidense, tanto a nivel regional como internacional. A nivel regional podría ser una fuerza a favor de la integración regional y en contra de ser tratado como el patio trasero de Estados Unidos, por delante o por detrás. A nivel internacional, podría ser una fuerza para liderar la mejora continua de las relaciones económicas y políticas de América Latina con China y Rusia. Entonces, ¿los BRICS tienen una gran oportunidad y un papel fundamental que cumplir en este proceso? El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande